Ella es doña Olga, una mujer ejemplo de berraquera, tenacidad y valentía. 600, entonces serían 1.200. Su trabajo como vendedora informal es el método más importante para sacar adelante a sus seis hijos y cuatro sobrinos que tiene a cargo. Yo vivía feliz con mis hijos porque yo compré un casalotico, allá en el casalote hay una pieza de 4x4, el baño y el lavadero, no hay nada más. Y eso es en tierra. Nos vamos para siete años que murió mi hermano, mi cuñada se consiguió un señor y no quiso seguir con los niños, entonces ella vino y me los tiró a mí. Son dos horas de recorrido para llegar desde su casa hasta su punto de dulces, que está desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Olga no descansa para llegar a su casa con el sustento, esta es su rutina diaria. Entre lágrimas Olga recuerda que por estar trabajando no celebra el día de la madre. Lo que hace que murió mi esposo, nadie me ha celebrado el día de la madre, pues ellos me dan una florecita, una chocolatina, una carta. Por eso desde muy temprano emprendemos el viaje hacia el sur de Bogotá, donde vive esta trabajadora mujer. Ansiosa nos espera porque sabe que algo bueno está por llegar. Estoy feliz porque nadie había tenido ese detalle conmigo. Durante el recorrido Olga nos cuenta que por su trabajo siempre está expuesta al aire libre y nunca ha cuidado su piel. Por esto llegamos a la primera sorpresa, una consulta con expertos del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, que le enseñarán cómo protegerse. Tienes la piel con tendencia a ser seca en estas zonas y es el centro de la carita, es un poco grasosita. Este día inolvidable hasta ahora comienza y nuestra invitada especial se alista para recibir más regalos. Estamos a obsequiar la Cognitica de Bichín. Me voy muy contenta de aquí porque me han consentido mucho. Se lo merece. Olga nos recuerda la última vez que estrenó Ropa, por eso el centro mayorista más grande del país le recuerda que se siente tener esta experiencia. Esta me encanta más. Con alegría y gratitud se despide Olga, quien promete nunca olvidar este día, recordando que los sueños no tienen límite y que los suyos son tan altos que algún día se convertirá en psicóloga. Me hicieron sentir como si estuviera en una familia. Muchísimas gracias.